Murió Angélica María a los 75 años por coronavirus.Este martes, la actriz mexicana Angélica María murió por complicaciones producidas por el coronavirus, según confirmó su amigo Mark Scroft. Según las declaraciones que hizo, estaba siendo atendida en el Hospital General Gregorio Salas Flores. Todos fueron asombrosos durante todo esto, expresó Scroft agradeciendo el trabajo de los empleados. Además agregó, María era definitivamente una personalidad y una vuelta al glamour de México. Datos que no sabías de Angélica María, la novia de México. Angélica María, la querida, afamada, única e indiscutible novia de México está de manteles largos y hoy llega a los 75 años de edad con una carrera que pocas divas como ella tienen. Eso sí, no creas que todo en su vida han sido miel sobre hojuelas y por eso, te contamos algunos datos de quien seguramente no sabías. Nació en Nueva Orleans, Luisiana. Estados Unidos en 1944. De papá gringo y mamá mexicana, la llamaron Angélica María Hartman Ortiz. Así fueron sus inicios. Angélica María empezó a trabajar con dos nombres artísticos distintos al que todos conocemos. El primero de ellos fue Angélica Hartman, por el apellido de su papá y el segundo María Angélica Ortiz, por el apellido de su mamá. Sin embargo, no sabía que en su nombre de pila estaba la clave del éxito. Su primera oportunidad se la dio el productor Gregorio Wallerstein que la puso en la película. Pecado de 1950, aunque previamente ya había participado en Una mujer decente de 1949. Sorpresivamente interpretaba a un niño llamado Miguelito.Posteriormente, en 1955, Angélica debutó en el teatro con la obra La mala semilla, cuyo argumento provenía de una película gringa del mismo nombre. Bien joven se convirtió en la novia de México 2.2. Conforme avanzaba su carrera, Angélica María se iba haciendo cada vez más popular. En 1962, cuando tenía 17 años, hizo su primer telenovela, y gracias a su popularidad se convirtió en la novia de la juventud. Sin embargo, con toda esa popularidad, el periodista Octavio de Alba la renombró como la novia de México. Así se veía en ese entonces punto 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 sus canciones la catapultaron al éxito mundial dos puntos punto Mientras trabajaba en la obra de teatro Las Fascinadoras, Angélica conoció al chaparrito famoso Armando Manzanero, quien le hizo una versión al español del tema Eddie Eddy. Posteriormente, Angélica grabó su primer disco y pronto comenzaron a presentarla como el gran ícono juvenil de América Latina, el primero de su tipo. Aquí fue cuando empezaron a presentarla con Enrique Guzmán, Alberto Vázquez y César Costa, quienes se convirtieron en sus grandes amigos, y con quienes sigue realizando distintas giras. En ese entonces también grabó el tema, ¿A dónde va nuestro amor?, que era el principal de la telenovela Muchacha Italiana viene a casarse y es el más reconocido de toda. Su trayectoria. Su primer amor fue Enrique Guzmán 2.2. Antes de que Enrique Guzmán se juntara con Silvia Pinal y tuvieran dos hijos, el cantante de origen venezolano anduvo de novio con Angélica María, siendo este su primer gran amor. De hecho, ambos eran como los Brad y Angelina o los Son y Camila de nuestro tiempo. Enrique y Angélica comenzaron su noviazgo cuando trabajaron en la película Mi vida es una canción, él tenía 18 y ella 17. Sin embargo, con todo y que él le pidió que se casaran, lo mandó al diablo porque era muy coscolino, andaba con todas y estábamos muy jóvenes. Dicen que Angélica también anduvo con César Costa y Alberto Vázquez, aunque de eso no hay constancia. Así fue su matrimonio con Raúl Vale 2. Antes de que la boda de Thalía y Tommy Motola fuera un gran evento digno de la pantalla, Angélica María y Raúl Vale se casaron. Y su bodorrio también fue televisado, en ese entonces la novia de México ya estaba embarazada. Los dos estuvieron casados de 1974 hasta 1989, pero con muchos, muchos problemas en los que Angélica aseguró que hubo infidelidades. La pareja se divorció cuando Angélica Vale tenía 13 años.Raúl Vale era un reconocido compositor y cantante, y por eso mismo, según palabras de Angélica, esperaba que la engañara. La bohemia acaba siendo mala consejera, porque vienen el alcohol, las señoras, las amigas, y las grandes amigas. Las que le dicen, ¿cómo estás, Raúlito? Quitarle el marido a Angélica María en aquella época debía ser la gran cosa, imagínate, si se lo bajó, si se lo quitó, mejor. La tentación de Raúl fue tan grande que incluso se llegó a pensar que el tema Eres toda una mujer, en su interpretación, estaba dedicado a su amante y no a su esposa. Más tarde se supo que Vale había tenido una relación extramarital con la actriz Arlete Pacheco con quien se casó más tarde y tuvo dos hijos. En medio del divorcio también se supo que todo fue muy complicado para una adolescente Angélica Vale, incluso, dejó de hablarle a él por mucho tiempo. Vale murió en 2003 en Houston, Texas.Trabajó con Juan Gabriel 2.2.Pocas cantantes tuvieron la oportunidad de trabajar con Alberto Aguilera Baladez, Juan Gabriel, el divo. Sin embargo, Angélica y él compaginaron muy bien, y grabaron canciones juntos.Aunque esta no es la fase más recordada de ella, ni de él, sin duda deja constancia de que, entre grandes cebieras, grandes éxitos tenías. De hecho, con Angélica, Juan Gabriel creó una cosa llamada la balada ranchera, canciones rancheras en forma de balada, pues María tenía experiencia en la balada, y él, ya saben. Es una de las mexicanas más exitosas de todos los tiempos.Hacia dónde va la carrera de Angélica María en la actualidad.Nadie lo sabe muy bien. Pero la actriz y cantante tiene alrededor de 70 éxitos musicales, ha salido en unas 30 telenovelas, salió en más de 60 películas y 20 obras de teatrola. Respaldan. Así que, ¿no sienten que Angélica es una grande? Viva. 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 Amén. 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 Amén.